Con la boca cubierta y pancartas, perradistas tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados en contra del acuerdo que impulsó Morena para limitar el número de intervenciones en tribuna. Con la leyenda de no a la ley Mordaza, los legisladores se oponen a este acuerdo que delimitaría a los grupos minoritarios en la Cámara Baja a intervenir por cada ronda solo una vez durante cinco minutos. El coordinador parlamentario López Obradorista, Mario Delgado aseguró que no se trata de una ley Mordaza el acuerdo que realizaron en la Junta de Coordinación Política, Jucopo, de la Cámara, y que avalaron los demás representantes de los grupos parlamentarios, exceptuando al PRI que se abstuvo, y el PRD que votó en contra. Mario Delgado aseguró que desde el principio de la legislatura se planteó que la nueva realidad política presentaba un equilibrio muy distinto de fuerzas, y un grupo político numeroso como lo es su bancada, tenían una probabilidad más baja de acceder a la tribuna para presentar una iniciativa. Por eso, dijo que, se acordó que importe la equidad y la pluralidad. De tal manera que los turnos de iniciativas, serán de 16. Delgado explicó que, de estos, Moreno no tiene la mayoría, tan solo seis turnos de cinco minutos cada uno, y el resto se distribuye entre el resto de las demás fuerzas políticas, PAN III, PRI II, IPT, PES, Movimiento Ciudadano y PRD tendrán un turno respectivamente, declaró Delgado. Sin embargo, el líder de los diputados PRDistas, Ricardo Gallardo aseguró que las acciones de los legisladores de Morena son acciones sin precedentes, que ni la mafia de poder había realizado para controlar el uso de la palabra en San Lázaro.